muy buenas ciudadanos y ciudadanas después de este parón volvemos a la rueda de juego al igual que el inside star citizen que ya por fin ha salido me veo obligado a daros una explicación de por qué estado semana y media o casi dos pues totalmente desconectado y es que me he mudado otra vez dios es que es lo peor odio mudarme en principio esto ya debería de ser la definitiva ya me he montado el escritorio ya tengo todo listo ya puedo empezar a grabar e incluso hacer directos de una manera más o menos normal porque bueno ya tengo más espacio y estoy mejor que hasta ahora así que bueno bien por otra parte también he estado probando windows 11 con esta cita dicen durante 3 4 meses y sinceramente he reinstalado windows 10 me va mal tengo unas 6.700 de md y no va bien se pierden fácilmente 20 10 20 fps de windows 10 a windows 11 me parece una locura incluso después de las mejoras y las cosas así que formate volví al windows y toda una historia que os voy a contar dicho esto bueno pues hoy vamos a hablar de el inside de estas dicen que esencialmente se divide en dos partes una parte de buena que hablan un poquito de cómo se ven nuestras armaduras según el tiempo y el lugar donde estás y después uno de estos sprint report que tanto nos gustan porque tienen muchas noticias diferentes así que sin enrollarme más como de costumbre chicos bienvenidos a casa bienvenidos a el hangar nuestra primera noticia de hoy jared hackaby se ha mudado a manchester vale es una noticia que tiene que ver muy indirectamente con el proyecto pero solamente me ha hecho gracia porque no soy el único que se muda bueno en cualquier caso ya sabéis que están haciendo nuevas oficinas allí en manchester se han llevado allí hallar entre otras personas y están trabajando duro etcétera así que vale pues primera noticia dicha siguiente la siguiente noticia la voy a resumir hasta el infinito básicamente porque no tiene contenido esto es como la han alargado como como todo lo que se pueda alargar una noticia esencialmente es dependiendo del bioma en el que estés nieve tierra suciedad lo que sea tu armadura va a ir adquiriendo bueno pues muestras de que estás en esa zona eso ahora mismo existe tiene un pequeño tiene un shader en la armadura que se que se coloca pero bueno quieren hacerlo de manera procedimental por supuesto como no y ponerlo bueno pues con más variedad para ello se han propuesto una serie de objetivos y lo han hecho una especie de presentación que valga la redundancia se presentó a los jefes y bueno básicamente tenemos aquí algunas primeras imágenes de artistas esto es un arte conceptual de cómo quieren que queden las cosas o como quieren que vaya sucediendo dependiendo del sitio donde estés y bueno el reflejo que tendrá en la armadura actualmente en la 317 bueno aquí vamos a ver un pequeño ejemplo que por supuesto está aceleradísimo en la que bueno cuanto tú estás en una zona helada pues poco a poco tu armadura se va helando no porque la idea es conseguir esto mismo pero con todos los diferentes tipos de bioma etcétera así que un detalle más de estos que nos encantan en estar si dicen no sólo tus naves tendrán un reflejo de dónde han estado y cuánto uso han tenido sino que tú también pasamos a la segunda parte sprint report vamos a hablar de las colisiones de la y a es fácil ver que algunas guías no se colisionen entre ellas sencillamente pasan traspasan otra opción que hemos visto en directo muchas veces es que las guías no pueden caminar entre ellas entonces bueno pues hay que encontrar un punto medio evidentemente tú no puedes dejar que tus y a tus npcs estén totalmente bloqueados porque bueno no tiene sentido y otra cosa es que tampoco tiene sentido es que sean transparentes sean como fantasmas y se choquen entre ellos bien pues han encontrado una especie de paso intermedio en el que la guía se choca pero poco a poco acaba pasando no es un después a eso se le añade una pequeña animación y todo queda bonito básicamente aquí podemos ver cómo hay una burbuja de física que se va reduciendo al mínimo cuando nota que se choca con algo que le impide pasar así que bueno me parece una solución elegante y más una animación pues todo perfecto después por otra parte están mejorando los caminos que la propia ya va a generar a la hora de volar o aterrizar en un planeta esto tiene ya bastante tiempo de antigüedad porque los primeros las primeras investigaciones que nos enseñaron sobre esto las primeras ideas que ya pilotaban desde hace un año y medio de bueno desde la última citizen con que se hizo en manchester precisamente la verdad es que bueno dicen que ahora el vuelo es mucho más realista más sutil se aproxima más a cómo se lo manejaría no un humano y bueno pues están haciendo diferentes pruebas en cuanto a ello bien bien vale me parece perfecto esto es algo que tiene que estar en el juego y que tiene que estar bien así que bueno pues están trabajando en ello por otra parte siguiente noticia que hace la guía cuando encuentra un cuerpo bueno pues están viendo primero esas animaciones en las que encuentran el cuerpo ven que ha pasado algo y después se van a buscarlo por supuesto estas estos npcs estas guías pueden encontrar alguna pista y seguirla pues no sé has hecho un ruido ha hecho cualquier cosa llama su atención etcétera otras de las modificaciones de la idea por ejemplo en modo búsqueda y captura es que una de ellas se acerque para comprobar el cuerpo mientras que la otra le cubre está descubriendo la posición perfecto y después por otra parte también tenemos el hecho de sorprender a una ya mientras está investigando a un npc te acercas y bueno pues la animación de dala se levanta y te dispara por otra parte cambiando de tercio estamos seguimos con las y ahora estamos viendo bueno pues estos ciclos en los que los npc van a comprar algo de comida algo de bebida en una máquina expendedora y volver a su sitio etcétera bien como podéis comprobar están todas las animaciones hechas van seleccionan lo que quieren comprar hagan con su móvil glass y después vuelven a sentarse después de estas animaciones bueno aquí tenemos el ciclo completo que sería pues el npc se acerca pide su bebida se va a su mesa se la bebe cuando termina bueno pues se va a la basura y elimina directamente porque esa basura se elimina directamente ese objeto del juego para bueno para no sobrecargar también están las animaciones completas como hemos visto antes de qué es lo que ocurre esto es para darle un poco de realismo al juego no si tu máquina en la máquina no funciona bueno pues aquí el npc pues se enfada mucho y le da golpecitos etcétera que bueno es algo gracioso de ver pero sin más así que bueno lo dejo en cámara ultra rápida no aquí el tío como está mirando se enfada tal y cual coge de golpea y cositas así nos da igual vamos a pasar a la siguiente noticia que ésta sí me gusta un poquito más que es el equipo de diseño de niveles está trabajando ya por fin en algunos edificios derruidos destruidos en pairo empiro esto van a ser estos edificios que están construyendo estas nuevas instalaciones estos nuevos asentamientos no bien pues ahora mismo como podéis comprobar está en white box es decir no tiene ningún tipo de textura ni no nada puesto bonito sencillamente están comprobando que se pueda viajar bien que se pueda andar que no haya bugs en los que te caiga hasta traspases cosas te quedes pillado etcétera y bueno pues como de costumbre se deja un poco en el aire no la funcionalidad de esto que estamos viendo a lo mejor es para una vez en diferentes misiones se puede poner aquí algún tipo de combate fps se pueden poner bueno pues miles de cosas no pero bueno por ahora siguen haciendo test y yo lo veo bastante interesante y hablando de test bueno pues también siguen probando no sólo en tierra sino en el espacio lo que tenemos en pantalla es uno de los diferentes puntos de interés que deberíamos de poder encontrar en el sistema piro que ya nos han dejado caer que podríamos saber mucho más de esto later this year es decir más a finales de año no lo sé yo los maldigo en cualquier caso bueno pues como podéis comprobar aquí esto es una estación espacial totalmente destrozada derruida destruida o como lo queráis llamar qué explicación hay detrás de esto qué ha pasado por qué ha sido cuándo etcétera bueno pues todo eso quedará para el equipo de lore y todas las misiones que rueden alrededor de esto pero mientras tanto bueno pues la exploración como de costumbre será algo muy interesante aquí ya han dejado caer que pueden haber muchas misiones rescate protección quizás recuperación de salvaging quizás bueno otros tipos de misiones de recuperación en general no pues lo que tenemos ahora pero pues un poquito más lo cual bueno pues lo convierte en un sitio bastante interesante y no dudo bajo ningún concepto que esto sea un lugar perfecto para una emboscada así que bueno pues no creo que dejen pasar esa oportunidad los decir pero esto también aprovecho para deciros que no han perdido el tiempo en hacer sitios espectaculares por otra parte no sé cómo va a consumir esto en el rendimiento de nuestras naves pero la verdad es que los propios diseños de la zona están muy 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 bien aparte de esto los diseños que no quieren hablar mucho más de ellos dicen que vamos a saber más de ellos más adelante es decir que son sitios relativamente importantes pero que bueno hablarán de ellos pues poquito a poco como podéis comprobar en esta zona en concreto parece que le faltan las texturas así que se están probando cómo queda cómo está funciona la tecnología volumétrica de nubes como la iluminación donde voy a ponerla etcétera y por último una noticia que no debería de pasar desapercibida porque sí que me parece realmente interesante por primera vez y es que están creando zonas en las que el acceso con naves grandes es imposible entonces te sugieren que utilices naves pequeñas para poder acceder a él por ejemplo aquí da la impresión de que estamos dentro de una mina o de algún tipo de asteroide que bueno que tiene un pequeño espacio para poder volar con una nave pues bastante pequeña y a partir de aquí bueno pues deja volar tu imaginación o sea podría pasar cualquier cosa aquí dentro como podéis ver estamos hablando que también todavía le faltan las texturas o sea todo esto son pruebas pero me parece que pinta muy 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 bien y dicho esto pues tanto jared jacob y desde su nuevo balcón como yo bueno pues nos despedimos eso sí seguimos probando la 3 17 y a ver si el día que la publiquen la pongan live me animo y hacemos un directo que tengo ganas de volver a leeros a oiros a veros y a pasar un buen rato con vosotros que joven macho si es que no hay manera de asentarse en una casa como de costumbre para estar al día quitando alguna semana loca como ésta suscribiros para estar al día de las noticias de estar si dicen like si os ha gustado y comentarme lo que queráis si son cosas bonitas sino con cuidado damas y caballeros se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao y